Pistis 2023, bienvenido a este horóscopo diario, Pistis, hoy. A lo largo de este vídeo voy a realizar una tirada general que consta de 7 cartas para conocer cómo te encuentras en el momento presente, y las circunstancias que acabas de pasar o que vives en este momento de tu vida. Más tarde, horóscopo Pistis, veremos qué te depara el futuro en cada una de las áreas analizadas, amor, trabajo, economía, salud, espiritualidad, estado mental y deseos. En esta parte podrás ir realizando tus preguntas, y yo iré respondiendo a las cuestiones que te preocupen. Recuerda ser concreto para que pueda ayudarte lo mejor posible. Cabe destacar que estas son lecturas generales, por lo cual, en el momento lleguen a ti, ten presente que no es casualidad. Quédate con lo que resuene contigo, y el resto suéltalo al universo. Recuerda que el horóscopo de hoy representa el momento en que esta lectura llegue a ti. ¿De acuerdo Pistis? Terminaremos la lectura con las predicciones de una runa vikinga que sacaré para el día de hoy, y un mensaje de tus ángeles. Mi nombre es Llave de Luz. Quédate conmigo hasta el final y te daré las respuestas que necesitas. Analicemos pues en esta primera tirada cómo te encuentras en el presente. En relación a cómo te encuentras espiritualmente. Esta es la carta aparecida, caballero de copas invertida. La carta aparecida indica que te hallas en un periodo delicado, esa ilusión que has estado teniendo durante un tiempo, es a punto de desplomarse a pesar de que tenías esperanza en su resultante. De todas maneras, tampoco te extraña. Si eres mujer, además. La carta podría representar la ilusión que sientes por alguien que has conocido recientemente y que te hace sentir viva, pero puede ser un espejismo y esa persona puede que te defraude. Si consultas más ampliamente, se te aclarará dicho asunto. En relación a cómo piensas acerca de tus circunstancias. Esta es la carta aparecida, cuatro de espadas. Mente equilibrada y proyecto fructífero actualmente son los detonantes que refleja esta carta. Tu modo de funcionar no se pierde en dudas ni en frustraciones ya que te sitúas en un momento óptimo para poner en marcha lo que desees. Época favorable para construir y lograr. En relación a cómo está tu parte amorosa. Esta es la carta aparecida, reina de espadas. Esterilidad en el apartado del corazón. No se ven sentimientos por tu parte, y o por parte de esta persona que comparte tu vida actualmente, en el caso de que exista. Compartís la casa, la familia, los intereses, pero el afecto ya ha desaparecido. A la larga, cuando las cosas que aún os unan se marchen y desaparezcan, podrías encontrarte en una etapa de soledad. Si te encuentras sin nadie, dicha época es inadecuada para poner en marcha nada en este sentido, tampoco es posible que encuentres pareja. Sólo para parejas que tengan problemas de discusiones desde hace un tiempo. Una mujer interfiere ahora de manera externa en vuestra relación, sea a través de ti, sea a través de la otra persona. Sus intereses, de todas maneras, no son puramente emocionales sino del tipo material. En relación a cómo funciona tu economía. Esta es la carta aparecida, 4 de bastos. Presente de prosperidad y avance en el aspecto financiero es lo que este arcano indica. Ingresos e inversiones que crecen en tus cuentas. Vida holgada y sin problemas en este sentido. Puede que recibas ingresos inesperados con los que no contabas en este momento. Poco más podemos añadir, época fructífera en tu economía. En relación a cómo está tu trabajo. Esta es la carta aparecida, la justicia. Tu actividad o profesión vive un momento de equilibrio. Asuntos legales que puedes tener en marcha pueden serte favorables ya que te encuentras en época propicia para ello. Eres buen inversor y sabes lo que haces en tales menesteres. En relación a cómo está tu estado de salud. Esta es la carta aparecida, la torre. Te mantienes fuerte y firme ante malestares. Puedes tener ocasionales dolores de cervicales, espalda, etc., pero que de momento son sin importancia. En relación a tus deseos. Esta es la carta aparecida, haz de espadas. En este apartado podemos asegurarte que tu deseo se cumple de manera muy rápida. Te has preparado constructivamente para que funcionasen tus sueños y antes de que te des cuenta, estarán presentes en tu existencia. También pueden preverse cambios positivos que se reflejarán muy pronto, y que seguramente se asocian a ese deseo que tantas esperas. Si te está gustando este vídeo, por favor, comenta, comparte, da un me gusta, activa la campanita y suscríbete. Veamos ahora el futuro que te depara la tirada. En relación a tu porvenir en la línea espiritual. Esta es la carta aparecida, nueve de espadas. Quédate ahora sin hacer nada. En tiempo, más de nueve meses. Lo correcto es esperar. Intenta olvidar ese asunto. En relación a tu futuro de acuerdo a tus pensamientos. Esta es la carta aparecida, dos de copas. Sí. Tiempo, inmediato. Adelante con esta idea. Lo que piensas es correcto. En relación a tu futuro amoroso. Esta es la carta aparecida, el sol. Si a tu pregunta. Tranquilidad y afectos en el hogar en los próximos meses. Si la carta anterior es la emperatriz, podrías tener un hijo. Protección en general en temas de familia. En relación a las previsiones de la parte económica. Esta es la carta aparecida, la templanza invertida. Un momento inestable se presenta, pero de corta duración y que no es de difícil superación. Sin cambios respecto a tu momento presente. No a tu pregunta, aunque hay posibilidad de variación. En relación a lo que puede ocurrir a tu trabajo. Esta es la carta aparecida, nueve de bastos. Menos de nueve meses, pero más de seis. Sí completo a tu pregunta. Adelante con tu idea o proyecto. Tienes la fuerza necesaria. Socio honesto, pero necesita que le controlen. Puedes confiar en esa persona, pero siempre mantén los ojos abiertos. Negocio positivo. Época que mejora pronto. En relación a tu posible estado de salud en el futuro. Esta es la carta aparecida, paje de bastos. De inmediato. Sí a tu pregunta. Todo bien. Todo sale positivo. Es posible que te pidan hacer unas pruebas complementarias. En relación a si es posible que se materialicen tus deseos. Esta es la carta aparecida, caballero de bastos. Sí a tu pregunta. Viaje próximo importante. Cambio que se avecina. En tiempo, alrededor de nueve meses. Para finalizar la lectura, piensa en algo que te preocupe. Ahora voy a sacar una runa vikinga para el horóscopo Piscis hoy. Gera. El resultado, la fertilidad. Gera es una runa benéfica y esto implica cualquier aspecto de tu vida, amor, proyecto, sociedad, etc. Habla de que el ciclo correcto comienza siempre con la siembra, le sigue el cuidado para conseguir finalmente el fruto. Y por lo tanto esta runa te predice, brinda y avisa de. Los resultados positivos que tanto has esperado durante tiempo te llegarán con toda seguridad, pero serán lentos, no pretendas obtenerlos rápidamente, pues como toda cosecha, se hará esperar. Recordemos, primero es la semilla, luego la fertilidad y por último los frutos. Tú ya has realizado la mayor parte de este proceso correctamente y el beneficio será tuyo con seguridad, pero deberás de tener paciencia y dar tiempo al tiempo. En estos momentos te encuentras en el periodo de fertilidad. Muy probablemente te estés preguntando de cuánto tiempo hablamos, para darte una idea aproximada te respondemos que Gera previene unos 10 a 12 meses a partir de ahora. Así pues, tu empresa, tus proyectos o lo que estés preparando sea de la índole que sea se está gestando, sírvete pues de este tiempo de espera para potenciar tu preparación. Terminamos hoy Piscis con el mensaje de tus ángeles. Dice así. Arcángel Gabriel. Tu misión en la vida es muy importante, y está relacionada con la comunicación y las artes. Por favor, no permitas que las inseguridades te detengan. Yo te ayudaré. Estoy contigo como uno de tus ángeles de la guarda. Puedes preguntarte por qué un arcángel está contigo. Ayudo a muchas personas al mismo tiempo, y tú estás entre ellos. Ayudo a aquellos cuyo propósito de vida es el arte o las comunicaciones. Te ayudaré a pulir y confiar en tus talentos naturales. Luego, abriré puertas para que expreses esos talentos de una manera que ayudará a los demás. Lo que necesito de ti a cambio es honestidad y cooperación. Cuéntame sobre tus miedos, tus esperanzas, tus confusiones, tus inseguridades y tus sueños. Pídeme que te ayude y luego, camina a través de las puertas de oportunidad que abro para ti. Estoy de tu lado por completo. Mi función es ser tu entrenador, y como tal, puedo animarte. Por favor, debes saber que te presiono porque sé que necesitas un pequeño impulso desde arriba. Bueno, pues esto ha sido todo en el día de hoy. Horóscopo Pistis, mil gracias, espero que hayas conectado con alguno de estos mensajes del horóscopo de hoy. Si es así, no dudes en dejar tu comentario sobre el mensaje con el que más hayas conectado, compartir el vídeo para que llegue a más personas, regalarme un me gusta y activar la campanita para recibir notificaciones. Recuerda que puedes completar tu lectura con el vídeo de tu signo ascendente. Por favor, no olvides suscribirte. Esto es muy importante para mí porque permite transmitir estos mensajes y ayudar a más personas. Hasta pronto. Un abrazo de luz.